¿Para dónde vas? Un día el huiló borracho le brincó arriba a un caballo, pero se subió al revés y algo iba oliendo gacho. Así el huiló mentiras la pasaba en Culiacán y se ganaba la vida con sus chistes en un bar. Como le ladraba un perro y hay noche cuando él paseaba le metió por el hocico la mano hasta la panza. Por atrás sacó todo el brazo, la cola jaló sin ver, que de un jalón para adentro al perro volteó al revés. Así el huiló mentiras la pasaba en Culiacán y se ganaba la vida con sus chistes en un bar. Un hombre era tan gordo que no cabía ni en la cama y se dormía en el suelo. Su triste ángel de la guarda. Otro era tan delgado, mil veces más que una momia, que esa pasaba dos mil veces a poder hacer sus sombras. Así el huiló mentiras la pasaba en Culiacán y se ganaba la vida con sus chistes en un bar. Así el huiló mentiras la pasaba en Culiacán y se ganaba la vida con sus chistes en un bar.